Uno de los sectores más golpeados tras la pandemia y las protestas que se protagonizaron en el Cusco frenando el ingreso turístico es el gremio de fotógrafos tradicionales del Centro Histórico de la Ciudad del Cusco, quienes celebran aniversario en este mes de agosto. El día 26 es nuestro aniversario, estamos cumpliendo unos 38 años como asociación. ¿Y ahora cómo reciben este aniversario? ¿Cómo celebran? Y bueno, son un poco tranquilos porque a veces la pandemia y las cosas bajaron un poquito a la que se levantó. Vamos a festejar un poco y vamos a hacer el desfile cívico que acá se realiza, acá en la plaza. Claro, ¿qué otras actividades han perdido este aniversario? Y bueno, ese mismo día va a haber entrega de certificados a los compañeros más destacados y también de repente vamos a hacer una misa en la mañana. Detallaron que estarían programando una misa con la finalidad de conmemorar los años de trayectoria de los agremiados que han formado parte de la historia de cientos de turistas quienes arriban a la ciudad del Cusco antes de visitar Machu Picchu. Sí, la municipalidad siempre estamos con ellos y estamos exhibiendo fotos, así. Estamos trabajando de la mano con la municipalidad del Cusco. Seguramente para lo posterior se va a hacer un poco más exhibiciones de fotos, a las fiestas, a cualquier evento que haya. Claro, hay fotógrafos con muchos años de servicio, ¿no? Así es, en el grupo están casi la mayoría, hay otros que están con 80 años y hay otros que ya se han ido, pero somos mayores de edad nosotros. Hay dos que nos ha reconocido la municipalidad y mi asesor también tiene reconocimiento de la municipalidad provincial del Cusco. Claro, ellos siguen trabajando. Sí, siguen trabajando, acá estamos los más antiguos en la mañana, trabajamos hasta la una y en la tarde ya los jóvenes. Su representante detalla que continuarán presentes formando nuevas historias en el Cusco, pese a que la afluencia de clientes ha disminuido de forma notoria, ya que en gran mayoría las personas que llegan a la plaza central tienen un teléfono con esta función y que su trabajo está siendo desplazado poco a poco. El proyecto, ¿no? Hemos exhibido fotos, se ha reconocido por la municipalidad, la asociación, también los dirigidores mismos en una plena asamblea nos han reconocido prácticamente en el libro de la municipalidad provincial del Cusco, existimos, en una plena asamblea nos han aprobado la mayoría de las ciudades.